pero llevaba al mismo tiempo de conocer a la de y sigue llevaba conociendo la nadie pero porque ya estaba porque ya estaba comprometida el enano una cosita así porque darte porque una cosita te impidiera cuando uno está segura de uno mismo no le es que cuando hay una relación ella estaba disculpada pero pero una relación como la que tenía la chiclín vos tenés todavía el paso abierto el tener el campo abierto ahí no existe el código de hombre no sé qué porque ella no era así abiertamente somos algo si vos tenía espacio y todavía para entrarles previamente está como la nadie con henry voy a andar cayendo y sabes que y tal vez hay algo porque no es lo mismo con armando lo mismo decía no 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 me dijera me imagina que me dijera algún día y podemos hablar seriamente allá afuera o algo así vaya pero como hombre vaya si está bueno que pues me gusta y yo también le puedo entrar o decirme qué es tuyo cuál es tu derecho cuál es tu derecho a enseñarme y cuál es tu carta de compra que le ha hecho a la bicha así también como macho pero ella también se vea cerrado en el tiempo de que sólo el sol el sol no no porque él hacía sus cosas porque la chiclín con sapo día también y todo pero daba pautas y todavía daba chancecito que él también andaba de zorro allí lo que hizo ella y sólo al sapo con que le quitaba con sapo con sapo y no me dio como la parte de con eso el más palmado a con la mona cabal cierto y ahí también tiene razón ella porque vos también ha estado con la mona como un mes menos la semana pasada tenemos todavía acaba que además sabe ver nada más favores normales como dijo pero yo vaya pero entonces diablo vaya ya ya de poner tanta excusa la vez sólo que si la gente y es lo que te estamos diciendo que es lo que te estamos diciendo que que me daba chiclín como está de tranquila y mirarla a nadie entonces con quien cree que va a tener algo más más tranquilo pues más pacífico pues yo supongo que voy a buscar tranquilidad mental yo yo creo que bonitas estar tranquilo si alguien que no te molesta y te joda ahora te preguntamos diablo pero mírame antes de eso va para que para relajarme un poquito yo me puedo ayudar usted ya he hecho este bolañeza no tiene ni idea porque ni yo tampoco pero pero yo he visto recetas pero se ve bien fácil pero para que me salga no sé pero usted me puede ayudar a liberar cerrar los ojos y la edición es difícil es difícil a todos son mujeres como decir por a todos bonita es difícil pero tienes que tomar una decisión entre la nadie la chiclín aquí en el eebo para chiclín la chicle voy a entrar a ir a chiclín yo creo que va a seguir más para más fregar que las dos van para españa para tener la oportunidad del año y allá va a tener competencia de jugar también porque el chico ya le dio la chiclín mi papi me gusta la chica ya va a andar las arcas también las arcas no va a tener pero puede tirarle también es que el modito de las arcas no pero es que es que tu mujer diferente al de ella es que ella es ofensiva es pesada la boca de mal en diferente sentido que lo que cada que lo es aquellas aquellas que también también son pesaditas va pero como que como que uno ya te da la onda voy a saber cómo son en cambio ella viene un sol y boom bien pesadita yo no soy de eso de hablar de las bichas de nada de eso aunque pero a mí sí me habían contado antes de que me habían contado de que yo sí le había caído mal a la a las arcas de que yo que si me la aplicaba de que yo bien andado así y que cualquier payasada le hacía gracias a todo y que así va no es así va y le digo yo va y nunca yo o sea nunca me nunca le dije nada de todo eso y yo siempre la consejado yo escuché eso para complicarle yo mejor le voy a considerar que haga las cosas bien porque quien ha aconsejado de decir mira hace tal cosa mirando tener potencial para este a veces le he considerado yo y se ha dado cuenta usted va cuando la ganamos allí entonces no se va qué onda con ella pero yo no siento nada como por eso pero como escuché eso y a veces se lo notaba así va de que me tiraba así como cualquier cosa cuando lo uno le trataba de aconsejar a este bicho que no es que no sé cómo que a esta bicha le ha aconsejado para bien pero hoy como tiene moto mira como mira 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 como te provoca mira no vamos a verla la carne estelita usted usted ya ha tenido novio nunca jamás jamás en la vida ni en la escuela ha tenido novio no nada ok es que le vamos a preguntar a usted si usted era fiel así como su hermana usted considera que cuando tenga novio a ser fiel sí antes era fiel no hay no hay no chicle vaya ajá ya ayudé ya hice mi salsa yo solo me falta yo solo me falta coser el pene pero es que eso va a quedar muy aguado por eso no lo he cosido todavía lo más rico te falta si lo más rico hasta chimirrin mirada hasta chimirrin sabe no vamos a ver la carne ahorita después le damos la noticia hola como la mona a las moscas en la mesa vaya a alejandrita dígame pues mire yo la verdad para nadie te puede ayudar porque haya hecho blonesa ya que está aquí aproveche la no más está en reír y los ojos no para otro lado vaya nadie yo quiero hacer vaya pues por eso cambios temas ya está así está vale yo dije la exorcista está aquí dije yo si ahí está volteada a la nuca al exorcista no es nada cuando la neide no se trata como cuando yo le agarrate el bucha el pavo la nuca le iba a cortar vaya mire la receta que yo he visto este solo le echan de aquella salsa pero a la carne la preparan obviamente primero la cebolla sofreírla luego la zanahoria el ajo y para hacer la bolonesa hay dos métodos es que hay varios varios pero lo que lo más común digamos es hacer la carne sofrita como decir y echarse en la pasta y servirla como que fuera chile la otra es la bolita le puede echar la mitad de carne y la mitad de bolitas no bolotas bolitas y no como bolita o sea bolita chiquita bolitas de rondita no como la bolita que atropellaste no 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 bolitas pero para que pegue que tiene que echarle para que pegue la carne huevo huevo porque pasta es para una pasta no es para hacer frita le puede echar la yema sin la clara sin la yema claro porque si no te tienen que pegar pero si usted quiere que yo le eche un poquito así como con todo y salsa entonces toda la bolita y como te digo poder hacer una parte para que agarre más sabor a carne en la pasta le puede echar una parte son frita como está diciendo vos se le echa a la salsa a la salsa primero porque los macarrones van a ser los últimos que va a echar la la pasta pasta entonces le echar la salsa que era sabor pero a la vez también va a hacer bolitas que la base ofreír primero y esa bolita la va a echar para que quede para que queden vistas y en la pasta yo quería hacer eso pero a este tiempo este cambio tendría que estar marinada ya tendría que estar contra el preparo y la bolonesa como bolonesa buscar la pasta bolonesa yo también la busqué y me salieron varias pero todas son así como con la chibolita o sin la chulita vaya más para prepararla no le echan muchas cosas sino que sólo sal pimienta negra estas cosas italianas que son una especie de revueltas y sal nada más consomé de respuesta y pensaba echar yo va lo mismo que me parecen no bueno está de carne hasta pasado en esa voy a dejar porque no no sé yo bueno yo lo que vi que no le echaban más más pimientos ni o sea más condimentos y todo eso sino que solo eso hay unas cosas para darle tu toque personal pero y sin ser que le quita el sabor a la pasta viejo ya había visto los repollitos como llaman esto repollito o el de brusel entonces 5 meses nomás pero una pregunta ok entonces la bolonesa vayan espagueti no están muy como grandecitos los pedazos para para lo que tengo que hacer vaya esto es la que la que estamos hablando salga venga va y si lo quería hacer a este lado por favor así estamos hablando nosotros se ve en bolita vaya yo la conozco como como bolonesa pero la bolonesa que sale aquí es sólo con la carne así como decimos pero ahora está la búsqueda como mi voz y aparece así como bolitas de carne sería atractivo así hola allá vamos a ver si hay aquí en el ropero mire camas para que sería pero ahí sería de espagueti mi voz sería atractivo así sería como esta vez este sería lo indicado no así le hice yo con la bolita sí en el año pasado pequeños y te acordás que rico entonces entonces vaya le echo aquí los todos las verduras y todo eso pero a mí pero pero no no te vayas a confundir esto no es para hacer bolitas de carne como fritas que hacemos sino que es italiano le va a echar brevemente para que te quede para que te quede como como una marinada italiana o sea hierbas como orégano si la antro si hay romero le puede poner un poquito de romero este exactamente italiano varias especies yo lo que dice porque a mí me tocó hacer el mismo proceso yo le echo el huevo a la carne hice las bolitas y ya toda la salsa se hace también aparte la salsa entonces ya cuando ya está metes las bolitas en todas las salsas y ahí lo tenés bueno así le hice yo y ya después como el espagueti se hace aparte va y todo lo tenés aparte ya cuando está y ya vas a servir entonces obviamente echar los espaguetis y encima la salsita y así la bolita pero ese que te le enseñó se ve que se ha cocido con la salsa de pavete si hay dos opciones para servirlo es la pasta cocida y le echar la salsa y con la bolita o si no ya cuando está la salsa con la bolita echar un ratito la pasta y que le da una media y ya solo para que se moje todita al resultado final creo que seguí en la luna así que vamos a almorzar ahorita porque ya está y ahora si ya no está gran la tarde así que llámame yo la voy a traer yo la voy a traer yo la voy a traer